La la de mi para, si mi vida da mal a vos Mi no te bebo y os pica yo Día mi que, mi ta bebe whisky Ora mi que, mi ta bebe ron Pero si la caga, balaga Mi abuela, muchita, babo Ay, mi babo, pida La la de mi para, si mi vida da mal a vos Mi no te bebo y os pica yo Balaga, samba, bebe borrachi Llega, casta, manduca Si botas rechita, no decente Que mi chivo, vene, orera Ay, mi babo, pida La la de mi para, si mi vida da mal a vos Mi no te bebo y os pica yo Anto si gui, papia, vai Papia, que tu vai Guarda, si vos copite el aire Debo cara a esta cara Ay, mi babo, pida La la de mi para, si mi vida da mal a vos Mi no te bebo y os pica yo Minti miedo, digo, pierdo Mi no te bebo y os pica yo Mi no te bebo y os pica yo Y la la de mi para, si mi vida da mal a vos Ay, mi babo, pida La la de mi para, si mi vida da mal a vos Mi no te bebo y os pica yo Balaga, samba, bebe borrachi Llega, casta, pata, pata Taba, trumi, cucachó Ando la de mi para, si mi vida da mal a vos Mi no te bebo y os pica yo Mi no te bebo y os pica yo Vai a mi para, si mi vida da mal a vos Mi no te bebo y os pica yo Si maldome orta veneno Llega, puro y veneno Ay, mi babo, pida La de mi para, si mi vida da mal a vos Mi no te bebo y os pica yo La de mi para, si mi para, si mi vida da mal a vos Mi no te bebo y os pica yo Ese indonamo derecho Día pa y pa y pa como hay que Ay, mi babo, pida La de mi para, si mi vida da mal a vos Y no te bebo y os pica yo No viva mi vida 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 Ay, mi babo, pida La de mi para, si mi vida da mal a vos Y no te bebo y os pica yo Día mi querida bebe whisky Día mi querida bebe whisky Día mi querida bebe no ¡Esta es aquí no es importante! 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 ¡Esta es aquí! ¡Esta es aquí no es importante! ¡Esta es aquí no es importante! ¡Esta es aquí no es importante! ¡Esta es aquí!